Damos paso ahora a una también de las tiendas de San Pedro Alcántara, unas ferreterías, el Store. Bueno, nos hablaba su propietario Pepe Guerrero, cómo fueron los comienzos y cómo ha ido avanzando todo lo que es el sector de la ferretería. Él nos aclara muchas cosas, como por ejemplo la diferencia entre un centro de bricolaje y lo que es una ferretería. Bueno, la traducción de ferretería lo hemos mirado en el Google N, hoy día lo tenemos ahí todo a mano para mirarlo en diccionario. Yo antiguamente, ahora ya es más moderno en internet y pone la traducción, es tienda de hierro. Bueno, es que la verdad, antes sí había mucho hierro, ahora hay tantas cosas y sobre todo no solamente para profesionales, sino cosas que necesitamos día a día en el hogar. También hemos visto mucho en lo que es la piscina, el cloro, todas las cosas que se le echan a la piscina, pues ellos lo tienen todo. En jardinería, pues también hemos visto que lo tienen absolutamente todo, de una barbacoa hasta césped, bueno, lo que queráis. Ferretería, bueno, de todo, bueno, es increíble. Y electricidad, jardinería, bueno, tienen de todo en esta ferretería, el store, son unos grandes profesionales. Y vamos a ofrecer este reportaje porque me ha parecido muy interesante y que realmente como nos atienden en un sitio con profesionales, que tiene ahí mucho personal, que están ahí pendientes de lo que necesitamos y ayudarnos. No es lo mismo que estar en un centro de bricolaje. Que la verdad es que varía mucho y lo vamos a comprobar ahora viendo estas imágenes. Nos encontramos en San Pedro Alcántara, justamente en el boulevard, en la calle Hermanos Quintero, de aquí, de San Pedro Alcántara. Hoy nos encontramos en la ferretería El Store, fundada en el año 1965. Una ferretería que comenzó con el padre de Pepe Guerrero. Y hoy por hoy, pues ha crecido muchísimo. Y tiene aquí de todo, todo para piscina, cloro, todo lo que necesitamos ahora que viene la temporada, para tener nuestras piscinas perfectas, todo tipo de maquinaria, ferretería, droguería, también droguería y electricidad. Todo desde aquí os lo vamos a mostrar. Y vamos también con la jardinería que tiene, bueno, hasta Barbacoa para poner nuestros jardines este verano y disfrutar del hogar. Y vamos a pasar a entrevistar al señor Pepe Guerrero, que nos va a atender en esta mañana soleada. El Store es ferretería en San Pedro Alcántara, fundada en el 1965. Hablamos con su propietario, que se llama Pepe Guerrero, que es como todo el mundo lo conoce y así como quiere que lo llamemos. Buenos días. Muy bien. Bueno, fíjate que tienes aquí una ferretería increíble en una zona fantástica, ahora en el boulevard. Y a mí me gustaría conocer un poco la historia. ¿Cómo surgió la idea de montar una ferretería, Pepe? La idea fue de mi padre, que vino a San Pedro de Alcántara, alquiló un local y aquí montamos la ferretería la primera. Arrancamos el maíz para poder edificar la nave, ahí frente a la farmacia, en la calle Córdoba. Y ahí empezó todo. Yo que tenía en aquel tiempo 17 años. O sea que su vivencia ha sido desde pequeño, desde su comienzo lo ha vivido, vamos, lo ha vivido en su sangre, ¿no? Porque si su familia ya empezaron con esa trayectoria, pues ya conocía todo lo que se vendía en la tienda. Efectivamente, sí, sí. Yo me había creado en la ferretería, aunque había estado estudiando, pero me había creado en la ferretería y tenía un amplio conocimiento. Y lo llevaba en la sangre. Yo cuando, por ejemplo, busco en el diccionario, ¿no? Si busca ferretería, la traducción es tienda del hierro. Es que quizás en los comienzos solamente veíamos más herramientas, ¿no?, con hierro. Sí, pero también hemos visto en las películas, en las películas americanas de los exe, ponía estores. Entonces los ingleses, que había una colonia de ingleses muy grande aquí en aquel tiempo, mandaban a los jardineros, llégate a Lestores. Y de ahí vino el nombre de Lestores, Ferretería Lestores, le pusimos. Y por eso el nombre, ¿no? Por ahí lo de los ingleses. Hoy por hoy tenéis muchas cosas, ¿no?, no solamente tornillos, ¿no?, la ferretería. ¿Qué productos se puede encontrar, qué elementos se puede encontrar aquí en su ferretería? Hombre, la ferretería debe adaptarse donde está ubicada a las necesidades de los clientes. Entonces aquí nos hemos adaptado a todo. Lo mismo tenemos mimbre, que tenemos brezos, que tenemos tenederos, tornillos, cosas para barcos, de todo tipo. Hay que adaptarse a lo que haya, a lo que pide el cliente. Pepe, ¿qué diferencia hay entre una ferretería y una tienda de bricolaje? Una tienda de bricolaje en la que apenas hay dependientes y tú vas recogiendo todas las cosas que están todos preparados de forma de autoservicio. Y se dedica mayormente al bricolaje, al pequeño trabajo. Mientras la ferretería, en general, es más profunda, más industrial y abarca también el bricolaje. Va todo incluido. Claro, o sea, y tiene un servicio más directo al cliente. En el bricolaje la gente va, coge sus cosas, la paga y aquí tiene un servicio también de asesoramiento, de decir al cliente, porque ya veo que hay mucho personal. ¿Cuánto personal tiene por hoy, Pepe? Ahora mismo hay 17 personas, porque tenemos talleres de mecánica también, para atender a los clientes, a las máquinas. Vendemos mucha maquinaria y entonces no hace falta atenderlos. Y bueno, lo que se refiere ya a los productos, por ejemplo, las temporadas, ahora que viene el verano. Bueno, tenéis, he visto, pues, muchas cosas relacionadas con las piscinas. Se ha parado un servicio para todas estas personas que tengan en su casa, pues, piscina o otro tipo de cosas relacionadas con el verano. ¿A qué tenéis de todo esto para algún servicio? Aquí la época de temporada es muy amplia. Tenemos un invierno muy benigno, muy suave, entonces está vendiendo productos de piscina, tanto en invierno como en verano, mayormente en verano, mayor cantidad. Pero en invierno también se vende. Antes hemos vendido pienso para animales, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como hay tiendas especializadas en ello, lo hemos dejado de trabajar. Y lo pasamos a los, lo enviamos a los clientes a las tiendas especializadas, clínicas de veterinario y cosas y cosas de esas, que es donde mejor tienen la venta, más especializadas. Bueno, pues, y de jardinería podríamos hablar que tienen hasta semillas para plantar, hasta todo tipo de maquinaria para jardinería. Sí, tenemos que abarcarlo todo. ¿Las maquinas son ahora las más actuales? ¿Las que ahora, porque yo me imagino cuando se, cuando pensaste en el año 65, no había tantas facilidades, tantas cosas para hacer el trabajo más fácil. Era más de sudar que hoy día con las máquinas lo tenemos mucho más fácil. Lógicamente, antes no había casi de nada. Venía de importación y de caro. Hoy día hay de todo, de todas partes. Y la mayoría de las máquinas que vendemos son cortacéspedes, desplazadoras, cortacetos, muy adaptados para el jardín. Muy especializados en el jardín. Y aparte de eso tenemos otras máquinas más inferiores y herramientas. También pues todo, ¿no? Que se refiere a bombas de agua o... Hay que tener de todo. Si no tenemos de todo, entonces el cliente se nos va a otro sitio. Y el cliente quiere que se lo sirvamos nosotros. Entonces tenemos que tener de todo. Bueno, no sé si sabe usted cuántos productos tiene en general. Yo creo que es un poquito difícil decir en total cuántos son. Porque yo veo aquí que hay de todo. Hombre, en Catálogo tenemos muchos. Pero en realidad va a unos 25.000 aproximadamente. 25.000. Bueno, y esas barbacoas tan bonitas también hay que modernizarse, ¿no? Porque antes, bueno, con un estribillo, no sé cómo se llamaba, de hierro, se ponía, bueno, pues ahí a hacer la fogatilla para hacer las chuletitas y tal. Pero hoy día también es aspecto de mesa modernizado. Hoy día tenéis aquí en exposición unas barbacoas de élite, ¿no? Sí, normalmente la gama de barbacoas es muy amplia. Lo que pasa es que no podemos abarcarlas todas. Pero hay algunas, algunos modelos muy sofisticados, otros más sencillos. Y luego van la gente, la barbacoa inicia con una barbacoa sencilla y ya después te vas buscando un poquito más prestaciones. Y es lo que tenemos hoy de todo tipo de barbacoas. Es increíble, porque este almacén, bueno, es enorme. Tiene usted ahí también una parte de almacén, además de tienda. Sí, tenemos que tener almacén, porque no podemos tener toda la cantidad que muchos clientes, a lo menos, puntualmente quieran. Dame tanto de esto. Entonces tenemos que tener un almacén para poder atender el stock. Depende de los artículos, cada uno, la demanda que tenga. Pero aquí hay que decirle que la verdad es que está muy bien montada su frontería con un gran equipo de profesionales que le pidan lo que le pidan, aquí lo tiene Pepe, para dar un buen servicio. Que necesita que ir a otro sitio, ¿no? Que aquí lo pueda conseguir todo. Tanto particular como profesional, ¿no? Porque también es el servicio a particulares, de las cosas que necesitamos en el hogar, a un profesional que tiene ya una empresa dedicada a algo pescado. Sí, normalmente para todo tipo de clientes, profesionales o particulares. Pues enhorabuena por su trayectoria, Pepe. Y a otro día tenemos que hacer otra entrevista, pero dedicada a la pesca. Que sé que, bueno, es su afición y lo que más le gusta hacer es su tiempo libre. Así que, de verdad... Sí, es mejor la pesca que el trabajo. Pero hay que trabajar primero. Se libera uno, ¿verdad? También, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias por atendernos, Pepe. Ha sido un placer. Enhorabuena por su trayectoria y que sean por muchísimos años más aquí en San Pedro, Arcántara, desde este bulevar que se llama La Calle, hermanos... Hermanos Álvarez Quintero. Álvarez Quintero. Número 12. Número 12. Y el teléfono, por si alguien quiere preguntarle. Ahí me hace falta, no sé qué, ¿lo tendrán allí? Sí, el 952-78-11-49. Pues nada, y lo ponemos en pantalla. Y ya sabéis, aquí Feridira L Store, fundada en el año 1965. Un equipo de profesionales les atenderá divinamente. Gracias, Pepe. Muchas gracias a todos.